Una canción no hará brotar, la anhelada libertad, pero tal vez me haga soñar. ¡Que viva el Tolima! Soy tolimense. ¡Que viva el Tolima! La Policía Nacional saluda a toda la gente del Tolima. ¡Feliz día! ¡Que viva el Tolima! Bien, aquí estamos desde el punto de control de Uso Saldaña, con nuestros amigos de Uso Saldaña, con los funcionarios de la alcaldía municipal, apoyando a nuestro alcalde Jorge Rodríguez Peña. Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón, porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol, porque llevo mil canciones apretadas en mi voz. ¡Que viva el Tolima! Un saludo para toda la gente del Tolima, en esta fecha maravillosa. ¡Feliz día, el Tolima! Soy del Tolima, tierra del reino, de la tambora, patria del mundo, hogar del triple, voz de la trova. Allá en mi hamaca, tejiendo suenos, allá en la garza, tejiendo viento, y llanura, y un nevado. Fuerza Colombia, vamos Saldaña, que de esta salimos. Por su salud y la de su familia, quédese en casa, por favor.